Mi familia, subí el volumen que yo te traigo, espumita para el corazón Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, de Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción Si a tu vida le hacen falta canciones, no te prohibir yo te hago contigo Es Radio Pulso la mejor sintonía, con espumita para el corazón Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, traquito de alegría pa' matar el mal humor Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, de Córdoba para el mundo ¿Cómo dice, Giorgio? Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, Ferne con Coquín Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, Ferne con Coquín, de Córdoba para el mundo Para todos los niños Lunes, lunes, lunes que parece viernes ¡Sí, sí, sí, sí! Día de la sonrisa. ¡Ajá! A pelar la dentadura. ¡Hola, hola, 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 gente del otro lado! Cada vez empezamos mejor. 19, 10, bien. Perfecto. Un poquito antes podremos. ¿Cómo está mi gente del otro lado? Hoy es lunes, a full. Acá estamos en vivo en el... Estamos en el... ¿En el Instagram? No, Facebook. ¿En el Facebook del Riojano? Del Riojano. De Juan Vergara, el Riojano. Estamos transmitiendo para Catamarca, La Rioja y todas las zonas de influencia. ¿Y con quién estoy hablando? ¿A quién tenemos de invitado hoy? Al Riojano, bienvenido, Riojano. Vamos a empezar por los invitados. Claro, gracias por la invitación. Riojano, besito a Catamarca, para la gente de La Para, la gente de... Saludos a él. Marca, las hojas. La Para, General Busto, San Vicente. En la operación, el doctor, el doperador número uno, Alejandro Oliva. Vamos, vamos, vamos. Ale. Allá en la producción, en la sala de operaciones, las tenemos a... En la producción general, Romina... Vila. 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 Y Cami Ticera, con su celular. Que no sabemos si está trabajando o escribiendo algún novio. Siempre trabajando. A mi derecha, ella, ella, la uno, la one, la futura reina de la primavera. Gane o no gane, para mí ella es la... Ya ganó. Miss Simpatía 2019. No, Miss Eleganza. Flavia. Miss Eleganza. Miss Eleganza. ¿Cómo le va con Guiria? Que se vino con unos chorrecitos de símil cuero. Después vamos a analizar con el señor Giorgio Montanga, que lo tengo a mi izquierda. Bravo, bravo. Habla de moda y de todo. Porque él se ríe. Por eso, hoy tiene la sonrisa y hay faltables expresiones. Hoy tiene la sonrisa y yo me veo sonriendo. Y lo dejamos para el último a él, porque prácticamente a nadie le importa. ¿A quién le importa? Andy Suárez. Gracias, el placer de estar aquí nuevamente. Con un nuevo look para lo que no lo ve. Le pasó la... Le pasó más por el helicóptero. Tuve mensajitos. Lola, ¿cómo es? Tuve mensajitos. No me sale la... Se vino con la podada. Tuve mensajitos, señor, no me dijeron. Me parece un huachiturra. Vale, meteme la huachiturra. Me dijeron, mirá, loco, esa fama y esa facha necesita un cortecito. Claro, ese vino bomba. Para todas las chicas, recuerden que Andy está soltero. Fue después de la Sebenac que empezó a hacer. Seguro. Después de varias cosas. Después de varias cosas. Hoy es lunes, pero no parece. Ya pasó la primavera. Ya nos tomamos todo. No, ¿cómo pasó? Hace dos días me dio la primavera. No, no, no. Según los datos científicos, hoy, a las cinco menos diez de la mañana, comenzó oficialmente la primavera. Ahí va, para Andy. Parece huachiturro. ¿Cómo dice? Esta noche los cumbieron, levanten los brazos. Los huachiturros tienen paso. Andy. Che, no están más de moda los huachis. A mí me gusta. Pobre, los mataron los huachis. ¿Por qué? Y no le dejaron usar la ropa que usaba. No le dejaron hacer nada, los huachis. Uno en Canadá también terminó. Ah, uno está previo. Uno en Canadá. Oh, la pancana. La guía es canaria. Se vino con todo Andy en el día de la primavera. Qué alegría compartir con ustedes y empezar esta luna, pum, para arriba. Mientras tanto, ya invitamos a la Pimpol. A la Pimpol, porque tenemos una cocina. ¿A dónde nos pueden escribir y llamar para darles su opinión? Y un audio, obviamente, con un carcajadón. La mejor carcajada de hoy. Le mando un besito en la frente. 351-859-0858. Nuestra línea de WhatsApp. Y si no, a través de nuestras aplicaciones. A través de Pulso FM 95.1. En realidad, escribí, escribí, escribí. Escribí. Escribí en el Play Store. Oye tú. Escribí en el Play Store Pulso FM. Y ya está, directamente la encontrás con el fondo negro. El fondo negro. La escuchás en todos lados y en todo el mundo. Por su pus. La alegría de seguir compartiendo. Y ahora sí, Coquina. Oliva me habla atrás del vidrio y no lo es. ¿Qué es lo que Oliva? Yo quiero que la gente la escuche y lo mojo. Piense una anécdota. Me la va traduciendo a través del vidrio. Gente, hoy tenemos una súper mega cocina. Obviamente, el día de la sonrisa. Lo trajimos al río ojano. Para que se maten de la risa del otro día. Del otro lado. Del otro lado. Recalculando. Dice, Coqui presenta la consigna del día. ¿Qué es lo que te hace reír a carcajadas? Parece una estupidez, pero no. Porque, por ejemplo, a veces la estupidez más grande es la que te... No es fácil sacar una carcajada. Hay gente que se larga carcajada todo el día. A mí me da envidia. Porque la verdad que, por ejemplo, mi tía. Mi tía, no sé si me manda un audio con su carcajada, que dura 60 minutos más o menos la carcajada de mi tía. La tía cucuca y le manda un beso hoy el día de la sonrisa. Cuéntenos a través de nuestras líneas rotativas. Por favor, nos mandan un audio con carcajada. Nos mandan una anécdota. O simplemente, ¿qué es lo que les hace reír a carcajadas? Cuando alguien se cae en la calle. Cuando alguien se tira un... Un gas. No. Pero, por favor. Ahí estaba oliva buscando el sonido. Alguien se tira al piso, era. Alguien se tira al piso. Claro, o cuando, qué sé yo, alguien se viste como ahí. ¿Vos te reí a carcajadas? ¿Por qué me miran? Sí, la verdad que sí. No, no me enchan. ¿Por qué mirás a la izquierda, yo, yo, y te reí? No, mirás a la izquierda, mirás al frente. No, no, pero mirás al frente. Hoy se me ha venido el estilo hincha de talleres. Con una chaqueta que marinaré. Una chaqueta de cloqué. ¿Se acuerdan de cloqué? Que era antes como si fuera un piqué. Es un piqué. Como un entretejito. Es un entretejito, así. De piqué a raya marinero azul y blanco con pantalón blanco. Con yo, guineta blanca. Usted ama el blanco, igual que yo. Usted es muy punta de verde. Blanco y negro, yo soy blanco. Pero con ese bronceado, cualquiera andaría de blanco. Claro. Porque le queda muy bien resaltado. Ya me estoy destiñendo. No. Yo creo que ya... Esto es de estañirse. Bueno, no, eso es nunca tañirse. Yo nací en lavandina. Bueno, pero no va a tener arrugas si se cuida de los rayos UV. Discúlpeme, usted tiene una piel bella. Va a tener. No va a tener. Es como va a tener. No, no tiene ni va a tener si se cuida. ¿Qué me estás queriendo decir, Andy Suárez? Jennifer. ¿Me estás diciendo que tengo otra? El viernes tuvimos un alto festejo, antes de seguir con el programa, en aquí el atajo, con los chicos del atajo frente al... El atajo hermoso, frente al parque. Frente al parque de las naciones. No me acuerdo. Un show, ¿no? Te lo perdiste. Sí, siempre. Tocaba Mariano el gitano. Mi amor, no sabés lo que fue eso. Me canté un tango versión española. No. Y nos tomamos, yo me tomé fácil, once fernes. No, mentira. Ahí se me pagó la comida. Bueno, fueron diez, digamos. Vos sabés que este lugar siempre traen artistas. Vinieron gente de La Rioja. Sí. El viejo Truco, que es una banda de Blue, vino y estuvo tocando acá también. ¿Y podrían ir a currón, dirá, nosotros? No, también podemos ir a decir un choreo. Así que le mando un beso a Norberto del atajo que nos recibió. No estaba en los planes. Caímos y dijimos, hola, ¿qué tal? Derecho espectáculo, tiquitaca. Y ahí nos quedamos. Y nos quedamos. Romina se lo perdió. Estaba con Lorencito en brazos. Alejandro Oliva se fue a... A nosotros nos invitaron. A la chaucha. Se fue a marcar. Y volvió y se lo perdió. Estaba con la toallita dentro de la mochila. Se dio un baño a la española y se fue. Lo que tomó el señor de la señorita, ¿no? Oh, me contaron. No, no claremos más del día de viernes. Lo que pasó el viernes, lo que pasa en el atajo, queda en el atajo. Ya es parte del invierno, estación pasada, ahora solo se habla de la primavera en adelante. El sexo, todo eso queda entre... No, queda todo entre... Entonces, queremos un mensaje. Yo tengo algunas dudas igual de qué pasó en el camino a casa de algunas personas. Pero vamos a esperar. ¿Con quién se fue el camión? ¿El auto de quién usted? ¿Hizo dedo? ¿Tomó taxi? ¿Alguien le acercó? ¿Qué hiciste chico? No podía ni caminar. Claro, ¿qué? Ella ya lo vio en ese estado y dijo, ¿para qué me voy a gastar tiempo de ir hasta la casa? Si después me tengo que tomar un taxi y volverme, ¿no? Les quiero contar una cosa. Este jueves sí que hay. ¿Qué pasa este jueves? No me lo digas. Giorgio Montagne, usted no lo sabe, me parece. No, no sé nada. O sea, hasta el miércoles tengo tan la agenda tan loca, pero dígame qué pasa este jueves. Este jueves usted está invitado. Bueno, o sea, que a mí me parece que como no le acerté, no estoy invitado, dale. Estamos acá el jueves. El viernes tenemos un currito. Sí, no podemos hablar de nada. 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 El jueves, señoras y señores en su casa, yo por lo menos estoy muy feliz, alegre y agradecida. Cumplimos un mes al aire. Los niños nos levantaron el programa. Así que vamos a festejar. Creo que nos vamos los de mis amigos de Patio Burgué que nos van a esperar ahí con una picadita. ¡Oh, qué lindo! Le hacía que los muchachos van con sed. Le dije, somos cinco, vamos a terminar siendo veinte. Todos, vamos. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Somos los cinco que estamos acá, ¿no? Cinco que somos los cinco que estamos acá. Sí, lo vamos a invitar a Hernán Domínguez, con su novia. Tiene que decir que... ¿Crees que se tendrá novia? Con Domínguez, con la novia. Claro, con algo. Pero nosotros somos los que estamos ahí. A ver. Coqui, ¿querés que le demos motivo a la gente para que nos mande el mensaje con risa? Sí, a ver. Ah, con carcajadas. A ver, ¿diste que él habló del guachiturro que está en Canadá? Sí. ¿Le dieron una condena de diez años? Usted me está hablando en serio, porque yo lo veo y me parece un tipo serio. La noticia es una noticia de último momento. ¿Le dieron una condena de diez años? Sí. La mujer lo fue a visitar y le lloraba. Dice, diez años te han dado. Diez años te han dado. Bueno, no lloré así, le dice. No lloré así. Vos te tenés que mostrar fuerte. Vos no tenés que llorar. Dice, ya estaba hablando con el director del penal. ¿Y qué te ha dicho ese viejo? No, me ha dicho que si yo hacía el amor con él, te iba a merma un día de la condena. ¿Un día? Claro. Cada vez que haga el amor con él. Ah, Dios mío. Claro. Cada vez que haga el amor con el director del penal, me van a hacer todo un día de la condena tuya. ¿Y vos qué has hecho? Hágase al bolso que nos vamos para la casa. ¡No! ¡No te puedo! ¡No te puedo! Jardet con Coqui. ¡No te puedo! ¡No te puedo! ¡No te puedo! ¡No te puedo! Gracias.